Al finalizar la misión estelar, CubaVision transmitirá un programa especial sobre la actividad subversiva realizada contra Cuba en torno al accidente de tránsito ocurrido el pasado 22 de julio en la provincia de Granma. El material ofrece información sobre los nexos entre organizaciones políticas europeas de derecha y agencias especiales del gobierno de Estados Unidos con el fin de promover actividades subversivas en la isla. Gracias por ver el video.